Hola, hola chicos y chicas, pues vamos a conseguir la prueba de la perdición infernal con nuestro amigo zombidito dragoncito y mamá se va a ir ya Oh, que mal Samuel Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que lo estoy haciendo ahora tú corriendo ¡Qué mal! ¡Qué mal, Samuel! ¡Qué mal, Roque! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pues no, lo estoy haciendo bien Estoy perdiendo tiempo ahora por hacerlo bien ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pues no, pues mira, lo estoy haciendo bien, así que te callas Pero ¿por qué hay? ¿La has visto? Anda, eh, anda tú ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Jose! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué, 21 segundos! ¡Tiri, ti, ti, ti! ¡Ay! Que lo vamos a conseguir Y es cuando se tenían que ir Y lo vamos a... ¡Ay, que me he quedado trancado! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Reto, conseguido! ¡Iki, ti, 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 tusa! ¡A la palaporra! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Ti, ti, 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 ti Chicos y chicas, nos despedimos. Muchos likes. Adiós.